Amigos, soy César con cesarepamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad Estoy en uno de los eventos de mi empresa Y hoy quiero enseñarte algo brevemente Hay tres tipos de gente en tu negocio Gente que son potenciales, número uno Número dos, gente que son hacedores, hacen algo Y número tres, gente que son líderes Potencial, hacedores y líderes A esos tres, hay varias cosas que hay que hacer con ellos Para los tres, pero hay varias cosas que debes Específicamente hacer con cada uno de ellos A todos hay que amarlos A todos hay que aceptarlos en el momento en que están Sin empujarlos hasta el punto que los vas a ofender A los tres hay que animarlos Pero específicamente, te voy a decir que hacer con los tres A la persona que solo tiene potencial y casi no ha hecho mucho con el negocio Lo que más necesitan es que tú creas en ellos Animarlos Creencia y animarlos Aceptarlos A la persona que está haciendo varias cosas También tienes que animarlos Pero tienes que instruirlos también Tienes que enseñarlos, tienes que dirigirlos Porque están haciendo algo Pero a los líderes A la gente que ya está mostrando que está abriendo brecha No solamente hay que animarlos Y continúa diciendo que crees en ellos Y continúa instruyéndolos Pero también tienes que empujarlos Tienes que retarlos Tienes que meterte un poquito bajo de su piel Porque esa gente es gente que ya lo quiere No puedes empujar tanto al potencial o al hacedor Porque se desaniman Pero al líder puedes empujarlo más Porque lo necesita Y saben que los amas Pero siempre confirma que tú los aceptas Que los amas Y aceptas el momento en el que ellos están listos para hacerlo Porque tú no necesitas a nadie Tú no eres un jefe Tú no eres un gerente La gente ya tiene jefes y trabajos que odian Tú necesitas ser un líder Que trata a cada uno De la forma diferente que necesitan ser tratados Checa mi Facebook Live O también el Está en la lista de reproducción de mi canal de YouTube De César y Pamela Una charla de liderazgo que di Creo que se llama No trates a todos igual ¿Ok? Soy César con César y Pamela Tú puedes vivir la vida que soñaste Una vida de libertad Dale like Compártelo Suscríbete Me Stroja Ni 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 ni